Acaba de nacer el que va a ser el primer influencer El que no estará solo porque todos le van a dar follow Miles de likes, de comentarios le van a adorar Millones de usuarios y yo al escucharlo No me demoro y le regalo todo mi oro Vamos siguiendo la estrella, pero si ella se desvanece También tenemos el móvil que tiene mapa y GPS Vamos cruzando el desierto, nueva era que se da comienzo Y ese niño que nace le traigo el incienso Vienen llegando y vienen de oriente Ya vienen los reyes, ya vienen los reyes con el aguinaldo pa' ti Vienen llegando y vienen de oriente Ya vienen los reyes, ya vienen los reyes con el aguinaldo Nacido en el pesebre duerme en un baúl Como es que este niño es tan humilde y es tan cool Un buey y un burro tienen de calefacción Por la noche hace frío, contento en la situación ¿Qué es lo que le voy a dar? Mirra Mirra ¿Qué le traigo para él? Mirra ¿Qué es lo que le conseguí? Mirra 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 Vienen llegando y vienen de oriente Ya vienen los reyes, ya vienen los reyes con el aguinaldo pa' ti Vienen llegando y vienen de oriente Ya vienen los reyes, ya vienen los reyes con el aguinaldo Vienen llegando y vienen de oriente